Me tienes a buscar, ahora si me vas a encontrar Dime conmigo lo que te digo, sola sin nadie más Esta situación no me de una aplicación, no En la paraja la reina soy yo Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti nada más No de ti yo ya no quiero nada 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 Esto ya no es normal, si me insistes te voy a dar Tu medicina no es adictiva, es pecado mortal Fuiste de perdición, la serpiente ya me engañó Esa manzana ya la he probado yo Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estoy equivocando, y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti nada más No de ti yo ya no quiero nada 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 Yo llamo gang-a-lan Yo llamo gang-a-lan Yo llamo gang-a-lan Yo llamo gang-a-lan J. Bobby Ina The business Let's go We got the Coca-Cola bottle Shake, shake, shake We got the sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe Baby, everywhere we go Make it hot with my maraca Shake, shake, shake Like, oh, we only want it Andale You know we got it Why we say Soy Latina, baby Soy Latina, baby Okay, let's party, say ole Soy Latina y la noche We on it, baby Okay, let's party, say ole I got that Coca-Cola bottle Shake, shake, shake But how much cola can your body take? Take, take, take Every time I come around No, you know you know it's going down No, you know it's going down Make it hot with my maraca Shake, shake, shake Like, oh, we know you want it Andale You know we got it Why we say Soy Latina, baby Soy Latina, baby Okay, let's party, say ole Soy Latina y la noche We only baby Okay, let's party, say ole Olé Tranquila, pura Coca-Cola, nada de tequila Hasta Rumanía, tú sabes que esto es maquia Hoy junto a Ina, el negocio es mi alias Tranquila, que esto no hace fila Salta Coca-Cola, la sabio vitamina J2BiWN, follow my game You know we'll play La noche es de nosotros Y hoy venimos a celebrar Fiesta apenas con él Si la gente grita Olé No le eches la culpa a Ina Que ella solo vino a bailar J2BiWN, Ina La combinación mundial Soy Latina, baby Soy Latina, baby Okay, let's party, say ole Olé Soy Latina y la noche We only baby Okay, let's party, say ole Olé 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 I don't wanna like and we be honest Right now, why you're sitting on my chest I don't know what I'd do without your comfort If you really go first Leave me, don't leave me alone Don't leave me alone I, uh, 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 uh , uh, uh, uh I, uh��� ¡Suscríbete!